En el Salón de Coordinación se realizó la reunión de trabajo entre técnicos de la CAF, de la Municipalidad, Empresa Contratista y Fiscalización del Proyecto de Regeneración Urbana. Durante el encuentro, los funcionarios de CAF conocieron pormenores del avance de la obra y detalles técnicos que incluye la obra. Participaron también de la reunión el alcalde José Bolívar Castillo y la licenciada Piedad Pineda, quien se hará cargo de la Alcaldía de Loja. Para constatar, primero, la conclusión de todo lo que es obra civil y, segundo, observar lo que está sucediendo en lo que corresponde a los acabados. Por ahí hay quienes quisieran prolongar los plazos, generar dificultades. No sé qué sentido tenga eso, tal vez tenga algún sentido político, pero no estamos para discutirles esto. El hecho concreto es de que ya están los cables subterráneos colocados, entonces ya debería migrar la energía de la cablería superficial a los ductos y los cables subterráneos. Pero dicen que no, que falta el otro. Entonces, estos altos directivos de la CAF vienen para comprobar estas cosas y darse cuenta por qué razón se está prolongando la terminación del proyecto más allá de lo que no tiene por qué prolongarse, esa es la verdad. Contenta porque realmente el proyecto está prácticamente terminado, es muy poco lo que falta, nada más que el componente eléctrico y electrónico. Y creo que tenemos que seguir trabajando, esta visita es muy motivadora y más que nada es para in situ verificar las cosas como están y ayudarnos a gestionar que se hagan rápido las cosas que faltan. Posteriormente, las autoridades mantuvieron un almuerzo de trabajo en donde complementaron información sobre el emblemático proyecto que ha cambiado a la ciudad. Los técnicos de CAF permanecerán en la ciudad durante tres días y mantienen reuniones con cada institución participante de la regeneración urbana. Es así que con los delegados de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, conocieron detalles en el tema de la obra civil y la migración de cables. Posteriormente, realizaron un recorrido por el proyecto en donde constataron en el sitio la realidad de los trabajos y el avance en cuanto al soterramiento de la cablería.